¡Suscríbete al canal! Hemos completado los tres niveles, ¿vale? Hemos completado en este caso ya todo preparado para enfrentarnos al jefe y en este caso lo que vamos a hacer es completar vuelo soleado al 100%. Para acceder a él, lo primero que teníamos que hacer, si no lo habéis seguido en el primer vídeo, sería pisar estas cinco plataformas, ¿vale? Cuando aún la puerta está cerrada y sin caernos al agua y demás se activaría lo dicho, lo que veis ahí detrás, la plataforma de vuelo soleado, ¿vale? Una vez tengamos esta dicha plataforma activa, será tan sencillo como entrar y completar el nivel. Bueno, requisitos importantes para este nivel. Lo primero de todo, paciencia. A veces os va a costar quizás un poco el adaptaros a los controles, ¿vale? De vuelo ya que son con el eje XY invertido. Pero bueno, yo sin más dilación, es el momento. Vamos para adentro a vivir la siguiente aventura con Spyro. Y bueno, aquí estamos en el primer nivel de vuelo de Spyro el Dragón. Así que lo dicho, lo primero de todo, la cuevecita aquí de los cofres, ¿vale? El primero, muchas veces, os recomiendo incluso que no os volváis locos si no lo destruís porque lo que importa es el recorrido aquí. Para el primero vamos a tener dos intentos, para estos no. Así que lo dicho, a estos sí que sí, hay que apuntar muy bien, igual que a este. Y una vez destruidos ya podemos emprender el vuelo por la salida con el único objetivo de destruir, ya sabéis, el cofre que nos hemos dejado. Lo rompemos sí o sí y ahora literalmente viramos por aquí para, lo dicho, emprender vuelo. Y cuidado con esto porque es muy fácil que, lo que digo, que nos toquemos contra los laterales y caigamos. Ya sabéis que aquí en este modo de vuelo los controles del eje XY están invertidos. Por tanto, arriba es abajo y abajo es arriba, ¿vale? Una vez dicho y dicho esto, los arcos son una zona yo creo que sencillita, pero lo dicho, aquí ya vamos pudiendo ganar latitud, ¿vale? Para marcarnos el siguiente de ellos y emprender nuestra batalla contra los poderosos aviones de Nafinor. Así que lo dicho, vamos a buscar el destruirlos en el mismo tiempo posible, ¿vale? Y cuando esquivamos esos tres os recomiendo que vengáis a por los arcos, ¿vale? De nuevo, para, lo dicho, ganar de nuevo esos puntitos extra y girar y una vez giremos, lo dicho, ya tendremos que tener localizados los aviones, ¿vale? Para saber cómo quemarlos y cómo destruirlos, ¿vale? Muy importante lo que digo, no hagáis ataques en picado, que muchas veces, por lo dicho, puede saliros la cosa rana. Y centraros en destruirlos y no os juzguéis mucho por el tiempo, ¿vale? Así que, lo que os digo, esta parte puede ser un poco más complicada, sobre todo si se nos alejan, como es el caso de este, que se nos ha alejado un poquito. Pero lo bueno es que los trenes, ¿vale? Vendrán más o menos cercanos. Así que vamos a poder destruirlos, ¿vale? Si seguimos este recorrido. Así que, ya sabéis, hay que venir por aquí, tenemos 11 segundos. Vamos allá con el segundo, lo que hay que hacer es no fallar ninguno de los trenes, ¿vale? Y venimos por aquí, lo bueno de los trenes es que tienen los objetivos cada uno, como podéis ver, entonces es muy fácil que lo completemos, ¿vale? Ya lo habéis visto, disparamos, y ahora sí que sí, nivel completado al 100%, con un tiempo de 1,49 segundos. Y ya habéis visto, esta es la táctica que yo sigo para hacer los récords y completar este nivel del modo de vuelo. Que lo que os digo, es un nivel que sí, es complicado, me acuerdo de que en PlayStation 1 me costó bastante. Y aquí pues lo he dicho, hasta que he pillado un poco la sincronía y he visto un poco quizás la mejor ruta, la verdad que me ha costado bastante. Sobre todo, no os sulfureis, aprenderos la primera parte, ¿vale? Lo que tiene que ver con los cofres. Y así lo tendremos todo claro. Voy a darle a abandonar un momento, ¿vale? Pero voy a volver para de paso aprovechar este vídeo para enseñaros un trofeo que se puede conseguir. Yo ya lo tengo porque lo he conseguido, ¿vale? Sin querer. Se me ha olvidado completamente que estaba haciendo la guía y lo he dicho, he entrado, he hecho el trofeo y he salido. No estaba grabando, ¿vale? No sé qué ha pasado, pero no se ha quedado grabado y he quedado como un tonto, ¿vale? Así que ahora os lo enseño que cuesta nada de hacer, ¿vale? Lo he dicho, este... Veis que las joyas no corresponden y tal, pero es que había ido a Pacificadores primero, como bien os dije. Pero aquí os lo estoy poniendo todo ordenado, ¿vale? Es que primer mundo y se me va mucho la olla, ¿vale? Estamos de nuevo en Artesanos, ¿vale? Vamos un momento ahora a volver a entrar al nivel. Y ahora lo que voy a hacer es enseñaros lo que os comentaba, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño trofeo que es muy sencillo y enseguida lo tenemos. Así que entrando en vuelo soleado. ¡Allá vamos! Vale, estamos en vuelo soleado. Lo único que vamos a hacer ahora es venir a conseguir un trofeo, ¿vale? Así que hay que venir por el arco y pulsar el botón que acabo de pulsar, que es el botón, ¿vale? En este caso, R1. Así que el truco más sencillo es que hay que hacer un giro, ¿vale? Por uno de los arcos. Así que venimos, por ejemplo, por aquí. Y lo dicho, giramos por el arco, ¿vale? Lo habéis visto, es sencillo. Y con esto saltará el trofeo, ¿vale? El botón es el R1, así que ya lo tenéis claro. Y lo dicho, es un trofeo muy sencillo. Yo lo he sacado antes y no se me ha guardado, ¿vale? Ha sido un problema antes de entrar al nivel. Así que lo dicho, con esto sí que sí es hora de despedirnos. Y bueno, espero que os haya gustado lo dicho este pequeño vídeo, ya que creo que es el más corto hasta ahora de Spiro el Dragón. Pero lo que digo, es completar un nivel de estos al 100%. Y creedme, cuesta bastante, ¿eh? El tema de conseguir los 8 aviones, los 8 barriles, los 8 cofres y los 8 arcos es complicado, ¿eh? Pero bueno, lo dicho, ahora sí que sí. Con esto ya podemos decirlo. Nuestro objetivo va a ser el ir a el mundo de pacificadores, ¿vale? Ahora ya vamos a enfrentarnos. Después de esto hemos vencido al jefe y todo, pero yo esto lo pondré antes, ¿vale? Para que lo completéis y demás. Y de aquí ya iremos al jefe, que sería el siguiente objetivo, ¿vale? Uy, aquí hay agua, me había olvidado. Así que lo dicho, espero que os haya gustado. Y ya lo sabéis, soy yo, Serrero. Si os ha gustado el vídeo podéis aporrear el botón de like por este nivel tan complicado. Podéis pasar lo grande, disfrutar de la vida. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.